¿Qué es el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia? De manera contundente contra la moda de la prisión preventiva. Entiéndase que por cualquier, quítame esta paja, a usted de inmediato lo están enviando a prisión en lo que se averigua el caso. Una etapa que se supone República Dominicana en su evolución jurídica había superado, pero no. Y esto tenemos que llevarlo de inmediato al plano del juego de poder. Tenemos que llevarlo al plano de lo político. Porque inevitablemente, incluso aunque Jenny Berenice y Wilson Camacho no lo quieran, bueno pues, todo lo que ellos están haciendo pues se ve arrastrado al contexto de lo político. Señores, esto que ha dicho Jorge Subero Isa es una crítica frontal a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque son los gemelos fantásticos quienes han traído de vuelta la moda de la prisión preventiva en República Dominicana. Pero ¿por qué o a razón de qué Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, le tira esta papa caliente a Jenny Berenice y Wilson Camacho? Bueno, pregunta número uno para que usted comience a climatarse, como se dice. ¿Cuál es el hecho que está hoy día en la palestra pública por parte de ese Ministerio Público y la Procuraduría, la Operación Gavilano? ¿Qué figura del sistema de justicia dominicano ha resultado ahora salpicada con este tema al más alto nivel, Rosalba Ramos? Estas declaraciones de Jorge Subero Isa, que son una papa caliente que busca ponérsela difícil a los gemelos fantásticos, llamándole la atención al presidente. Porque cuando el presidente vea esas declaraciones que hizo un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, créanme que no las va a pasar por alto. No las va a ver como algo para mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que aunque, o ante más bien la inminente conexión revelada, señalada, es la palabra indicada, señalada de Rosalba Ramos con los miembros de la Operación Gavilano, estas declaraciones son, consciente o inconscientemente, su salvación. Jorge Subero Isa, con estas declaraciones, se convierte en el salvador de Rosalba Ramos, a quien de manera acelerada, si no se mueve contundentemente, van a terminar vinculándola y haciéndola responsable de esa red. Lo estoy diciendo hoy, que ya metas en YouTube y veas cómo están los colegas hablando de la implicación de Rosalba Ramos. Por Dios se vuelve a eso. Yo sé que eso tiene un componente político detrás y que eso no se hace por amor al arte y que eso no se hace porque a mí me parece. No, hay una línea narrativa detrás que busca tragarse a Rosalba Ramos. Pero en el momento que un Jorge Subero Isa sale diciendo que la prisión preventiva es una norma abusiva, oiga bien, abusiva, se la está poniendo caliente a Miriam, a Jenny y a Wilson Camacho. Aunque esta operación, hay que repetirlo, de la operación Gavilán, viene más del despacho de Doña Miriam que específicamente el Ministerio Público como tal. Aún así, o amén de eso, Jorge Subero Isa, con sus declaraciones, busca crear una situación difícil en torno a los gemelos fantásticos. Y dado que la respuesta va en la misma línea de lo que se plantea en el caso de Rosalba Ramos, ahí es inevitable buscar una conexión. Aún así sea que ella, sin que él se lo proponga, resulte beneficiosa. Porque si se introduce el debate en la sociedad dominicana de qué tan pertinente o prudente es la prisión preventiva, créanme que eso va a preocupar bastante a los gemelos fantásticos, quienes han desarrollado una metodología de trabajo que solo es efectiva cuando su adversario está en prisión. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Y es! ¡Te lo te don! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ya todos ustedes saben cuál fue el triste final de Ulemni Lorenzo en San Cristóbal. De la mano de un individuo llamado Juan José Valdívar. En fin, este señor que es quien está sindicado por el Ministerio Público como el responsable, repito, Juan José Nibar, es el nombre más exacto. Juan José Nibar, de unos 37 años. La madre, no sé si vieron el video de la madre del verdugo llorando, diciendo que ella nunca se había visto en este tipo de situaciones. Ahora bien, señores, hay algo que no está claro. Y es el hecho de la presencia de la niña por voluntad propia a las 8 de la mañana o peor aún, de madrugada en la casa de este señor. Sabemos, y no le vamos a echar la culpa a la niña en lo más mínimo, sabemos que un niño de 11 años es un ente capaz de ser manipulado por cualquier persona que tenga mínimos conocimientos de la retórica, o sea, o de falsar la realidad. O sea, que es una gran posibilidad, pero gran, pero muy grande, que esta niña haya acudido a las 8 de la mañana a la casa del verdugo, o peor aún, en horas más tempranas, guiada por una manipulación. Pero aún así, eso nos responde otra pregunta. Los padres, ¿dónde estaban? Estaban durmiendo. La niña se fue a escondidas de la casa, se fue a las 8, se fue en la madrugada. Pero también, en esa misma línea, el tema de la comunicación. Porque ella tenía comunicación con el vión celular. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Tenía esa niña su propio teléfono inteligente? O usaba el de la madre, o el del padre, o el de una amiguita. Y si usaba ese equipo, si ese hubiese sido el caso, nadie entonces se preocupó por ver la conversación. Yo estoy suponiendo cosas. Porque aquí hay dos hechos que no tienen respuesta al vuelo. La niña salió para la casa de ese señor, a cuenta propia, punto uno. Punto dos, tenía comunicación con él. O sea, comunicación no de que hablaban, sino vía un smartphone. O sea, la niña tenía a sus 11 años, una niña que se ve, se percibe de condición frugal. Tenía disponía para un teléfono inteligente, aparte del que pudiese tener su padre y su madre. Pero, si a eso vamos, leer o revisar el celular para ver qué había por ahí como padre. O sea, son preguntas, señores, que de momento no tienen respuesta. Ni que hablar de la condición sociopática de este señor. Una persona que haga lo que él hizo, tiene que ser un sociópata. Porque aquí ni siquiera tenemos la clásica historia, el canon event, se pudiera decir. De que, bueno, una persona es reprimida, un individuo que tiene resentimiento social, lo hizo por venganza, que el familiar esto, de la niña, que el padre le hizo esto. No, no, nada que ver con eso. Entonces, no hay que entrar en ese campo de la salud mental de ese señor. Porque una persona que hace eso, usted tiene que inferir al vuelo que está, no mano, que está retorcido de la cabeza. Pero, yo vuelvo y digo, la niña salió sola. La niña tenía una relación de acercamiento con ese señor, con su perdugo. 37 años, nadie vio nada. Sé que es incómodo, porque ya ella no está aquí, ella no va a revivir. Pero uno tiene que hacerse esos cuestionamientos pensando en lo que quedan. Procurando que no les pase lo mismo. ¿A qué hora fue la niña? ¿Fue a las 8 o fue en la madrugada? Yo no sé si el Ministerio Público está en ánimos de procurar hacer con la familia de Ulenny Lorenzo lo que en su momento se pretendió hacer con la familia de Esmeralda Richies. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.